Nuestros hermanos se mueren de cáncer porque el gobernador no manda médicos en los territorios alejados. Hermanos, por eso estamos defendiendo acá el territorio. No queremos ser esclavos. Ustedes tampoco. Ya hemos sufrido muchos años ya. Ya no queremos. Nada. Cuatrocientas comunidades víctimas en la provincia de Jujuy. De esas cuatrocientas comunidades, el gobierno solamente va a reconocer a setenta y tres. Todas las otras comunidades están con amenaza de desalojo. Eso no saben ustedes porque ustedes están dedicados a reprimir. Les estoy comentando. Solamente setenta y tres comunidades van a estar protegidas. Todos los abuelos, sus nietos, sus niñas van a salir. Ahí se van a acordar de nosotros porque no va a ser tarde. Gracias a los productores, gracias a los jazaberos. Todos somos noches igual que yo, hermano. Yo sé que vos también has sufrido mucho. Cuando estés del lado del pueblo, ¿qué les cuesta? Cuando estés del lado del pueblo.